Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahora, como cada noche, disfrutamos poder hacer este programa y traer propuestas diferentes. La de esta noche tiene que ver, no con lo testimonial, sino con el pensamiento, estilos de vida, situaciones que, sin darnos cuenta, nos empiezan a afectar. Y una palabra que se utiliza mucho en este último tiempo es la palabra posmodernidad. He hecho muchos programas sobre la posmodernidad, pero en general con gente grande como yo, gerontes, jurásicos. Entonces, es bueno pensar, es bueno hacer un programa con alguien joven. Y está conmigo en esta noche Luca Magnín, de Córdoba. Luca, bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento de estar por acá. Gracias por la invitación. Sos millennial vos. Digamos que sí, más o menos cuadran los años, así que digamos que soy millennial. ¿Cuándo naciste? ¿En qué año naciste? En el 85. Ah, 85. Sí, creo que es del 84, 83, por ahí se empieza a contar. Ah, sí, así sos millennial. Entro. Y escribiste un libro, después lo voy a presentar, el libro, que se llama... ¿Cómo se llama? Cristianismo y Postmodernidad, la rebelión de los santos. La rebelión de los santos, sí. Te pusieron una letra que es difícil descubrirla, ¿no? Que hay en un tambor. Lucas, cuando uno habla de postmodernidad necesariamente tiene que definir qué es la modernidad. Efectivamente. En la etapa de la historia, la edad moderna. Pero que tiene implicancias en los pensamientos, en cómo afectó eso, la cultura, el arte, la política, el estilo de vida de las personas. ¿Qué es la modernidad? Y después pasamos a la postmodernidad. Bueno, para entender la modernidad me parece que primero está bueno hacer como un pequeño pantallazo de la historia y saber que empezamos a hablar de modernidad más o menos al fin de eso que consideramos la edad media o el medioevo. Una época de más o menos mil años, dicen los historiadores, gobernada por el principio teocrático, a partir del cual se configuraban todos los estamentos de la sociedad. La iglesia decía que estaba bien y que estaba mal. Claro. Y para entender por qué la iglesia también tuvo tanta importancia, es importante ir un poquito más atrás y saber que en realidad la iglesia fue la estructura que permitió que la sociedad europea sobreviviera a la caída del imperio romano. Cae el imperio romano, se cae la estructura, no existe más una moneda común, no existe más una lengua común, no existe más una estructura política común. Lo único que queda para unir a los diferentes pueblos de Europa es la iglesia. Y por eso fue tan importante también y se fue configurando como algo que marcaría, desde el siglo V hasta el siglo XV, poco más poco menos, y por eso fue tan importante la iglesia. La modernidad es una reacción hacia todo eso. Y me gusta más o menos clasificar, en realidad sería creo que muy difícil clasificar en qué consiste la modernidad, ahí se han vertido ríos de tintas al respecto. Pero rescato cuatro principios, el principio o la utopía del ser, a la que asocio con el humanismo de Erasmo y del Renacimiento, básicamente la idea de que el ser humano es la medida de todas las cosas, no necesitamos ya tener algún tipo de fundamento a partir de las escrituras, a partir de los dogmas, a partir de lo que diga la iglesia, sino que por el contrario, podemos ser lo que queremos. Ahora, qué interesante, porque Erasmo, de Rotterdam, fue uno de los traductores del Nuevo Testamento. Así es. Y fue muy consultado, era de la época de Lutero. Tenían pica entre ellos dos. Sí, 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 pero también muy respetado, ¿no? Y sin embargo, él fue un gran promotor de esta idea del humanismo, ¿no? De poner al hombre, ahora el hombre es el centro de todas las cosas. El centro de todas las cosas. Y digamos, la obra de arte más paradigmática es el David de Migrange. El hombre perfecto, bello, con todo, es el centro. Claro, y de hecho también lo conecto con el hombre vitruviano, de Leonardo, esta idea de que el ser humano define el centro de todas las cosas y está justamente, los bordes del ser humano son los bordes de una circunferencia perfecta. Es decir, sacamos a Dios del medio y nos metimos nosotros. Me gusta hablar de los cuatro grandes, o cuatro de las grandes figuras de esa época del Renacimiento, como las tortugas ninjas. Está Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Donatello. Estos cuatro personajes configuran un poco este clima artístico. Y me gusta pensar que a partir del Renacimiento empezamos a firmar las obras. Los artistas empiezan a firmar sus obras porque su perspectiva empieza a ser significativa. Antes de eso eran simplemente artesanos que continuaban con las tradiciones y las formas de hacer, pero de pronto se emancipan, emancipan sus conciencias y se convierten en personas con una forma de ver las cosas que es diferente a las demás. Bueno, pero digamos, si habrán equivocado, pero las obras de arte que hicieron son espectaculares. Ciertamente, ciertamente. No tengo nada contra eso. Y son dignas de ser vistas. Se habla mucho de que Miguel Ángel iba a una célula de aquella época cristiana, no católica, que era todo un desafío. El primer punto entonces... Sí, lo asocio con eso, con la libertad para hacer. Es decir, lo que nosotros seamos como seres humanos no depende de lo que venga revelado, sino de lo que nosotros decidamos. En segundo lugar, la libertad para hacer. Y ahí pienso un poco en el surgimiento del capitalismo burgués, el ideal del libre mercado, y esta idea que básicamente los hijos no tienen que seguir haciendo la profesión de sus padres, sino que por el contrario pueden elegir qué camino seguir. Es decir, ya no tenemos un camino predeterminado en la vida, sino que vamos haciendo por propia decisión, y está esta idea, o va surgiendo esta idea a la cual después Adam Smith le pone nombre. Básicamente que existe una mano invisible, extraña, del mercado, que va haciendo que cada uno, si hace lo que tiene que hacer, a todos nos va bien. Libertad para hacer, libertad para hacer, libertad para pensar, y eso lo conecto con la ilustración y el principio, o la utopía de la ciencia y la búsqueda de la verdad mediante la filosofía y la razón. Dice Descartes, Coquito algo sum, pienso luego existo, es decir, soy un ser humano porque tengo la habilidad de pensar que existo, y eso es algo que ya San Agustín lo había dicho un poquito antes. Pero dice Descartes, somos porque pensamos. La raza humana se diferencia de todo lo demás porque somos los que tenemos la capacidad de pensar. Ser, hacer, pensar y elegir. Y eso lo conecto con el ideal, obviamente, de la democracia, de la república, que se va gestando, para mí, fuertemente ya desde la reforma protestante, con la idea del sacerdocio de todos los creyentes, con la idea de la gracia, como algo que nos iguala a todos, pero obviamente en la revolución francesa explota fuerte el concepto de que ya no tenemos un rey que venga por imposición divina, sino que nosotros elegimos, elegimos, quien nos gobierna. Qué contradicción, ¿no? Porque estás hablando de historia y parece que nosotros nos hemos detenido en el tiempo. Fíjense que los próximos candidatos o son auto elegidos o son elegidos por una persona. Estamos tan lejos del ideal de la democracia, pero es otro tema. Bueno, aquí tenemos, qué velocidad, qué manera de resumir 400, 500 años en 7 minutos. Lucas Magnin, que escribió este libro, Cristianismo y Postmodernidad. La rebelión de los santos. La rebelión de los santos. Uf, no sé, está Billy Graham. Están todos. Estoy yo, no, ¿no? No me dieron los derechos de autor. Ponemos la... No te di los derechos, no te di... Pero, ¿sabés qué podías haber puesto? Como hizo Miguel Ángel, en la Capilla Sistina, en la Capilla Sistina, hay este... Está el cuadro del techo, que es el que más se ve, pero está en una pared de fondo. El juicio final, ¿no? Y ahí en el juicio final está... Él aparece. Sí. En una de las... ¿La mano sostiene? Sí, una de las caras de los malos allí era un... Uno de los sacerdotes, obispos, que lo tenía mal traer. Lo pintó en eso. Por eso te digo... Era áspero Miguel Ángel. Sí, sí, acá estamos. Cristianismo y modernidad del Lucas Magnín. ¿Soy de Córdoba, me decís? Soy de Córdoba, sí. Hace ya muchos años que vivo en Córdoba capital. Soy, en realidad, del interior del interior. ¿Así de dónde? Un pequeño pueblito, Alicia, en provincia de Córdoba. Un pueblito de 3.000 habitantes, contando vacas, cerdos y árboles. Llegamos a 3.000 habitantes más o menos, pero hace muchos años que me fui a vivir a Córdoba. Antes estuve un tiempo viviendo en Italia. Viví un tiempo en Brasil también. Pero hace ya bastante tiempo que estoy en Córdoba capital. Qué barro, qué barro. Bueno, aquí lo tenemos a Lucas hablándonos. Y hizo un resumen magistral de lo que fue la modernidad. Pero ahora, para entender qué es la postmodernidad. Pero voy a dar el número de teléfono en el que usted puede llamarnos, participar, preguntar, discrepar, aportar ideas. Es 11-2777-0000. Si usted nos llama de fuera del país, es más 54-9. Y otra vez, 11-2777-0000. Esperamos su comunicación, por lo menos que nos diga que está viendo el programa. A veces, cuando no llega ningún mensaje, digo, ¿estará bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Mi esposa no me podría mandar un mensaje. Seguro que hay gente. Seguro que hay gente. Y Lucas está aquí. Ahora sí, damos el salto. Pero, ¿aplicaste magistralmente la modernidad que la postmodernidad? Lo pienso como una época despechada. Porque lo cierto es que todos estos ideales, el ideal del ser, del hacer, del pensar, del elegir, prometieron un mundo que nunca existió. Y creo que ese mundo se materializó de una forma muy concreta en la segunda mitad del siglo XIX. El positivismo llevó a su máxima expresión la creencia desmedida en la capacidad que teníamos los seres humanos de pensar, de elegir, de hacer y de, efectivamente, salirnos de la sombra de lo divino que marcó el medioevo. Hubo muchas promesas, pero creo que esas promesas se fueron descascarando con el tiempo. Me parece que los románticos, de fines del siglo XVIII, principios del XIX, ya se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, que la razón no era el camino. Y, de hecho, los románticos descreen profundamente de la razón y confían en el sentimiento, confían en la sensibilidad romántica, descreen, por ejemplo, en vivir en las sociedades que habían creado en la Europa del siglo XIX y, por el contrario, quieren abstraerse y quieren evadirse y volver al medioevo, de hecho. Después, las vanguardias de principios del siglo XX, me parece que claramente señalan el mismo punto. Las vanguardias ya ponen en evidencia que se estaba por pudrir todo y cuando surge el cubismo, cuando surge Picasso pintando a las señoritas de Avignon a principios del siglo XX, ya está clara la idea de que no estamos más hablando de una imagen del mundo que sea coherente, que sea completa, que sea holística. Por el contrario, lo único que tenemos son fragmentos. Fragmento de una nariz, fragmento de un ojo, pero todo suelto y eso ya está preanunciando lo que estaba por pasar al poquito tiempo. Estaba ya la Primera Guerra Mundial, pasa un poco de tiempo y la entreguerra, los países europeos entran algunos en una profunda crisis, surge la Segunda Guerra Mundial y me parece que el lugar donde finalmente se quiebra algo definitivamente es en Auschwitz y en los campos de concentración. Me parece que ese es el lugar donde nos damos totalmente cuenta de que la teleología de la historia que había prometido la modernidad, esto de que efectivamente íbamos a poder pensar, ser, hacer y elegir nosotros mismos, en realidad no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque básicamente Hitler llega al poder de una manera democrática, por elección de la gente y porque básicamente en los campos de concentración se utiliza a los cuerpos humanos para producir ganancia y porque esta confianza desmedida en nuestra capacidad de pensar y en la razón nos llevó a los experimentos de Mengele y así. Todo este gran ideal de la modernidad creo que se quiebra definitivamente ahí y surge un mundo que todavía no sabemos muy bien quién es o qué es. Por eso en realidad puse el título posmodernidad por una cuestión de que es el nombre más conocido para hablar de esto que estamos hablando, no porque sea una categoría definitiva o cerrada, pero sí que a partir de ahí nace un mundo diferente, un mundo que ya no confía en estos grandes relatos que según dice Lyotard, los grandes relatos de la modernidad se cayeron, cuando cayó el muro de Berlín se terminó de pudrir todo, ya no hay utopías, es el fin de la historia y ese es el mundo que habitamos. De manera rápida de resumir el tema, pero la posmodernidad viene acompañada, por ejemplo, del nuevo concepto de la verdad. La verdad es relativa. Si a vos te parece que es verdad, es verdad. Si ese pájaro, vos lo ves un pájaro y yo lo veo un elefante, tu verdad es tan buena como la mía. ¿Cuáles son las características de la posmodernidad en este seno? Creo que las podemos pensar a partir de estas cuatro grandes claves con las cuales hablamos de la modernidad, nos sirven también para pensar la posmodernidad, pero pensando como una actitud como despechada. La modernidad nos prometió un montón de cosas y no las cumplió. Entonces, por ejemplo, la modernidad resaltó la figura de la razón, la figura de la ciencia y la figura de la técnica como algo para perfeccionarnos. Si todos confiamos en la capacidad de la ciencia para guiarnos al futuro, a todos nos va a ir bien y hay una sola verdad, una verdad que se conoce no por la especulación teológica, sino justamente por la medición que nos ofrecen las ciencias naturales, básicamente. Entonces, en ese contexto de una confianza excesiva en la capacidad de llegar a una verdad definida científicamente, creo que nuestra respuesta despechada fue, no, en realidad no creemos más en que existe una verdad y que es posible abrazarla. Existe, en primer lugar, la emoción. Ya no creemos más en una verdad que podamos definir, pero sí creemos en lo que nos pasa. Mis emociones son, la verdad, para mí y no tengo otra intención de extender esa verdad a otros lugares. Es la verdad que me sirve a mí, que me funciona a mí, son mis emociones. Creo que en buena medida eso es parte de una reacción, una reacción de aquellos que han sido desilusionados o defraudados por un ideal. Pienso, por ejemplo, en el ideal para elegir esta cuestión de la democracia. O sea, técnicamente vivimos en democracia a buena parte de los países del mundo. Sin embargo, no creo que muchos de nosotros al día de hoy creamos en el concepto de democracia, de que efectivamente estamos eligiendo quién, cómo vamos a ser gobernados. Por el contrario, todos decimos sí, defendemos la democracia públicamente, pero en realidad tenemos críticas también muy profundas al modelo de la democracia. Entonces creo que podemos pensarlas a partir de eso. Como nos defraudaron estos grandes ideales modernos, entonces configuramos una nueva ética postmoderna a partir de una respuesta o de una reacción a estos ideales. ¿Y la verdad entonces dónde está? Hoy en día la verdad está en lo que me pasa, básicamente. Creo que en la ética postmoderna la verdad está puesta en la experiencia. Y la experiencia es innegable. Y por eso también, conectándolo ya un poco más con el tema del libro y la cuestión de la fe, hoy en día la experiencia es lo que configura la vivencia de fe. Es decir, lo que me pasa, lo que viví. La invitación, nuestra invitación como cristianos es como a tener una experiencia con Jesús. Y ya no confiamos más, por ejemplo, en los dogmas, no confiamos más en las doctrinas, pero sí confiamos en muchas veces cuestiones sensoriales que nos pasan y que determinan, si me pasó esto significa que Dios existe, por ejemplo. En vez de decir si Dios existe porque, como se dijo en otra época, porque está revelado, porque hay pruebas metódicas de que efectivamente Dios existe, porque los manuales de apologética del siglo XVIII, XIX, XX, hoy en día ya no nos importan tanto. Lo que necesitamos es tener una experiencia personal con esta verdad trascendente. Es tan interesante este tema porque muchísimas personas no viven esta experiencia que otros viven. Y sin embargo, leyendo la palabra de Dios y creyendo en lo que están leyendo como una verdad revelada, son cristianos comprometidos con su fe. Entonces alguien se acerca y dice, pero vos tuviste esta experiencia. ¿No? ¿Tuviste esta experiencia? No. Dices, no existís, si no vivís una experiencia no existís. Vos sabés que escribí hace, fue hace unos 15, 18 años. No escribo mucho yo, por suerte para la humanidad, ¿no? Pero escribí un artículo sobre profetas y profecías. Está allí en Google. Mirá, hasta yo cuando quiero encontrar una copia, googleo, profetas y profecías, Juan Pablo Bungarray aparece. Bueno, provocó por Vareda, porque yo decía algunas cosas de una investigación que hice, y a mucha gente no le cayó bien. Pero me acuerdo de una carta que recibí, de una chica de Centroamérica, que dice, Pastor, no puedo creer que usted sea tan incrédulo. Y me dice, mirá lo que me dice, yo prefiero creer, aunque no sea verdad, a no creer. Entonces, digo, estamos mal, ¿no? Estamos mal, porque si vamos a creer en cualquier cosa porque me gusta eso, estamos negando... Que existe una realidad, básicamente. Sí, y negando un don, un regalo, una característica con la que Dios nos hizo, que es el de poder discernir. Pero esto es lo de la experiencia, ¿no? Creo que en el fondo, en el fondo, a nivel medio filosófico, está esta tensión que existe entre San Agustín y Santo Tomás. ¿Creo porque entiendo o entiendo porque creo? Creo que en el fondo está eso. Quizás la modernidad confió mucho en que creo porque entiendo. Es decir, mediante una serie de explicaciones racionales llegamos a la fe. La postmodernidad, como una reacción, se quiere alejar de eso y dice, no, en realidad, creo y después voy a entender. Creo que las dos patas en algún punto son buenas, pero cuando se convierten en extremos pueden ser muy peligrosos también. Exacto, se complementan en cierta manera, ¿no? Bueno, esta es la plata del ser. De las cuatro que dijiste, es la ser que obeseguía. Sí, hablé como de la cuestión de la libertad para pensar y como ya no confiamos tanto en la razón, confiamos más en las emociones, más en lo efímero. En segundo lugar, la libertad para elegir y en vez de confiar tanto en la democracia, en realidad desconfiamos y anajan en Argentina, acuñamos el término, que se vayan todos. La libertad para hacer. Y ahí me parece que hay como una contradicción bastante interesante, porque en el fondo, en el fondo, medio que todos desconfiamos del capitalismo, medio que todos desconfiamos del libre mercado, de que si todos confiamos en la mano invisible del mercado a todos nos va a ir bien, todos desconfiamos, pero todavía no hemos podido generar un método alternativo de organizarnos económicamente. Y creo que de esa contradicción no está mejor plasmada en otro lugar que en las remeras con la cara del Che Guevara, que se venden como industria cultural por todos lados. Creo que justamente es esa contradicción. Libertad para hacer, para pensar, para elegir y para hacer. Esa es la última que me falta. Libertad para hacer. Los humanistas del Renacimiento se tomaron de una frase de Protágoras, un sofista griego, que había dicho, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Y en qué sentido ellos entendieron hombre como el ser humano? Es decir, el ser humano es la medida de todas las cosas, ya no necesitamos de Dios, sino que por el contrario nos autodeterminamos como especie y nos alejamos de cualquier otra forma de entendernos a nosotros mismos. El hombre es la medida de todas las cosas, entendido como el ser humano. Hoy en día creo que hemos hecho una especie de respuesta a todo eso, porque ya no confiamos en la humanidad en sí misma, ya no confiamos en las posibilidades de la humanidad de encontrar una utopía. Entonces, ¿con qué nos quedamos? El hombre, entendido como cada ser humano, cada ser humano es la medida de todas las cosas. Entonces nos hemos vuelto profundamente individualistas y ya no confiamos en las grandes utopías externas. Quizás confiamos en las utopías personales o en pequeños grupos. Y eso es todo lo que necesitamos o todo lo que tenemos. Pequeños grupos en los cuales nos organizamos y estamos más o menos de acuerdo en que nosotros somos los que estamos cargando la nueva humanidad, pero no confiamos más en las capacidades de la humanidad. De hecho, creo que esta idea aparece una y otra vez en las series y las películas de estos tiempos. Una desconfianza profunda en lo que el ser humano va a hacer. Prácticamente todas las series futuristas son series distópicas. ¿Qué significa eso? Distópico significa que ve el futuro como algo negativo. Es decir, el ser humano, mediante la ciencia y la técnica, se va a arruinar para siempre. No existe una idea utópica del futuro, sino que nos van a gobernar los robots, vamos a arruinar la capa de ozono, vamos a tener que irnos a vivir a otro planeta porque la Tierra va a quedar desolada. No hay mucho más futuro. Ese es un poco como el espíritu de muchas de las películas y las series que andan saliendo. Yo pienso eso. El espíritu de la época. No, yo digo que no vamos bien, no vamos bien. Quisiera creer, quisiera creer tener ese margen de fe de que al final el ser humano va a encontrarle la vuelta y vamos a empezar a tener un mundo de justicia, de igualdad. Pero lo que dan los números es que, por lo menos en este siglo, yo no lo voy a ver definitivamente, el otro día salió de que 26 personas tienen la riqueza igual a lo que 3.600 millones de personas tienen. O sea, 26 personas tienen la riqueza de un tercio de la humanidad, o no sé, un 40% de la humanidad. Es un absurdo. Es un absurdo total. Porque vos decís, tenés mucha plata, ¿no? ¿Cuánto podés gastar? ¿Cuánto te podés poner encima de vos mismo? ¿Cuántos lugares podés estar en la misma vez? ¿Cuántas ropas podés...? Es decir, llega a la necedad total, pero para mis huellos la maldad va a aumentar. No veo otro camino, ¿no? Bueno, no quiero meterme en el rubro que te corresponde a vos. No, pero esto es una charla y me encanta. Sí, sí, yo digo lo que pienso, ¿no? No, pero de hecho me parece súper interesante eso que decís, porque estamos hablando de una época en la que surgen constantemente nuevas utopías, ¿sí? Entonces surgen nuevas utopías de la humanidad tiene que ir en esta dirección. Si todos pensáramos esto sobre tal tema, a todos nos iría bien, de vuelta. Surgen utopías, pero se mueren muy rápidamente. ¿Cuál fue la última utopía de ese mundo? ¿El comunismo? El comunismo es como la última grande. Cuando se cae el muro, se cae, digamos, como el ideal del hombre nuevo que había prometido el socialismo. Pero están surgiendo constantemente nuevas utopías y quizás en Argentina se ve muy fuertemente la utopía del feminismo como la nueva gran bandera que puede dar como un nuevo horizonte, un nuevo ideal. Pero me parece que desde la ética cristiana es muy importante como ser críticos con las utopías. Ser muy críticos con las utopías viejas, pero también con las nuestras. porque esta idea de que no te vas a hacer una imagen de mí, no te vas a hacer una imagen que pueda atraparme, que pueda definirme, eso que dice el éxodo, es muy fuerte porque en realidad nos está llamando todo el tiempo a desafiar a estos nuevos dioses en los cuales ponemos nuestra confianza. Es decir, nuestro mesías en un tiempo se llamó quizás socialismo, en un tiempo se llamó democracia, para muchos quizás hoy se llama feminismo o se llama, qué sé yo, make America great again. Son nuevos ídolos y son nuevas formas de decir en esto vamos a poner nuestra esperanza porque esto es nuestra salvación. Me parece que desde la ética cristiana al mismo tiempo que está bueno reconocer cuáles son los fuertes o los aportes que cada una de estas tendencias o cada una de estas voces pueden sumar al diálogo, siempre está bueno recordar que la lealtad absoluta la debemos al Mesías de Galilea y que todas las otras lealtades tienen que estar siempre en un segundo lugar y tienen que responder a eso. Interesantísimo lo que nos estás diciendo, Lucas. Y ahora el puente, ¿no? Hiciste ya el puente a la fe cristiana. Durante el medioevo la iglesia era la que decía todo, que estaba bien, ponía reyes, sacaba. Después viene la modernidad que lo explicaste magistralmente y ya la fe fue puesto a un costado. Y ahora estamos en la posmodernidad en donde la sociedad te dice ah, ¿querés vivir tu fe? Vivila en tu casa. No me la traigas al mercado, no me la traigas a la cultura. Vivila en tu casa, ¿no es cierto? En el ámbito de lo privado. En el ámbito de lo privado. Entonces, ¿cuál debe ser la reacción sana de los cristianos frente a esta realidad de la cultura? Hace un tiempo publiqué un artículo que se llama Sobre la tensión entre iglesia y Estado en las sociedades post-cristianas. Y donde me pregunto un poco sobre estas cosas. En buena medida esta reacción de las sociedades contemporáneas sobre cuál tiene que ser el lugar de la fe o de las creencias en los debates públicos nosotros lo heredamos de un prejuicio de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa surgió esta idea de que la iglesia y particularmente el cristianismo eran el enemigo del pueblo. Pero es muy interesante redescubrir que la Revolución Francesa en realidad se dirigió no contra el cristianismo en general sino contra la jerarquía de la iglesia católica. De hecho, muchos de aquellos que llevaron adelante o participaron de cranear la Revolución Francesa eran monjes, eran sacerdotes, eran cristianos comprometidos que estaban diciendo en realidad este no debería ser el camino para una sociedad que se parezca un poco más a la justicia. Y es muy interesante porque lo que hemos heredado nosotros es que efectivamente iglesia y cristianismo son enemigos directos de una sociedad. Entonces, ¿cuál ha sido el prejuicio heredado? Bueno, la fe tiene que vivirse en el ámbito de lo privado. Y en realidad lo que se hace es de vuelta convertir a nuevos ídolos en una religión laica básicamente. Es decir, no creemos más en el Jesús o en la capacidad de la fe cristiana para dialogar de los debates, pero ponemos a nuevos mesías en su lugar. Y esos nuevos mesías configuran el debate, ciertamente. Lo dice Rick Warren en uno de sus libros. El hombre nació con la necesidad de creer. Si no cree en un Dios verdadero se inventa uno. Totalmente. Se inventa uno. Y Marx te decía algo muy similar. No, perdón, Nietzsche. Nietzsche decía justamente que en el ocaso de los dioses, cuando matamos a todos los dioses, en realidad los que toman el lugar de los dioses son otros y que generalmente son más tiranos. Los ídolos que tenemos cuando matamos a Dios son más tiranos que el Dios al que hemos matado. Viniendo de quien dijo que Dios se murió, está bien, ¿eh? Hermoso programa, Lucas, Dios te bendice y te conocí en Puente a la Vida en San Francisco, Marisa Toledo. Te mandan saludas, Bárbara, Guzmán, de Córdoba. Soy alumna del profesor Magnum. Debería ser yo, creo. Pero Magnum, no, vos sos Magnin. Lo de Magnum. Dios te bendiga desde Cholla, departamento Santiago del Estero. ¿Vos das clase ahí? No, no, yo doy clase en Córdoba. Mirá vos. En Córdoba, capital. Soy Silvia de Pasos Los Libres, estoy mirando el programa, gracias. Sebastián Coloto le manda saludos a Lucas y a mí y desde La Plata tengo el libro de Lucas y me parece que es muy necesario y útil para nuestra generación, excelente programa. Desde La Plata te mandan saludos, otro, Daniel de Salta, a mi entender, dice, qué interesante, da una opinión, el postmodernismo es el reino del relativismo con su primer paso visible en las rebeliones juveniles de los años 60 del siglo pasado. Bueno, eso es un detalle interesante, sí, quizás hacer un detalle. Déjame que termino la lectura de este grupo de mensajes porque quiero respetar a los que se molestan en llamarnos. Leandro Vergés te manda saludos, Adrián Emerlo, qué bueno, un joven tan preparado que elige la fe, no vamos a ir para mejor porque está escrito que no será así. Y bueno, siempre los tengo presentes, confía en Dios, Dios es fiel, brillante el invitado como todas las noches, supongo que todas las noches el invitado de brillante, está la esposa acá, le tendría que preguntar o querrá decir que todos los invitados que traemos son brillantes, posiblemente. A mí misma, mi confianza en los jóvenes para hacer los grandes cambios, gracias por invitar a nuestros hogares a estas personas, Marta de Tucumán, gracias, es un privilegio para nosotros. Hacer un programa todas las noches es un desafío, pero gracias a Dios la producción, Vicky Fraser hace milagros y me sorprende a mí cada noche con un invitado diferente, para mí es un placer hacer de conductor. cerramos con la modernidad y lo que dice ahí el año 60, 62 creo que fue, lo de el agosto, ¿cómo era? el mayo francés, el mayo francés, el mayo francés, el mayo francés, estamos hablando del 68, el mayo del 68, que fue un momento de quiebre también, yo soy un gran fanático de la cultura popular, me gustan mucho los Beatles y eso se puede ver claramente en la tapa de mi libro, de muchas formas. Por arriba de Billy Graham están tres, no cuatro de los Beatles. Ahí están los cuatro y después también la tapa en sí misma es como un tributo a Sgt. Pepper, a uno de los discos, ¿cuál es el disco? Sgt. Pepper, Long and Hard Club Band, es un disco de 1967. Es muy interesante ver cómo en Estados Unidos y en Europa va surgiendo el concepto de la juventud, que durante mucho tiempo no fue concebida como tal, pero de pronto la juventud empieza a sentirse como un colectivo con sentido en sí mismo, o sea, diferente de los niños, diferente de los adultos, los padres y surge entonces la idea esta de que se va forjando con Elvis y sus caderas, que se va forjando también con el Twist and Shout de los Beatles, esta idea de que los jóvenes pertenecen a algo diferente o que construyen una realidad diferente. Es la época también en la que los jóvenes empiezan a tener capacidad económica y los publicistas se dan cuenta de que está bueno venderle a los jóvenes porque los jóvenes compran y tienen otros intereses que el de sus padres. Hay una serie muy buena que retrata todo este periodo que se llama Mad Men y que justamente muestra esto. Los publicistas se dan cuenta de que los jóvenes consumen. Netflix. Creo que sí. Creo que sí. Mad Men. Mad Men, sí. Y bueno, en esta época va surgiendo esta cuestión de la juventud. Los Beatles son como los profetas. Los profetas que van señalando hacia un nuevo tiempo y en mayo del 68 explota o se visibiliza. Un poquito más tarde acá en Córdoba tuvimos el cordobazo que en algún punto surge del mismo espíritu con un montón de diferencias. ¿Y en qué año fueron las universidades de Estados Unidos? Fue después, ¿no? Ya para la época de la guerra de Vietnam. Claro, la época de la guerra de Vietnam. O sea. Bueno, y que igual hay que recordar ahora se me viene a la cabeza la marcha sobre Washington de Martin Luther King. 68. 28 de agosto del 63 me parece. Y muy interesante el himno iba a tocar. Este que cantaron a Dino No tenemos miedo No tenemos miedo Quiero que mi país sea feliz con justicia y libertad We are more We overcome Somos más que vencedores. Esa fue la gran canción de ese momento donde Martin Luther King y eso se puede ver en tan YouTube un discurso largo pero que se hizo famoso por dos o tres minutos. No sé que duren más cuando dijo yo tengo un sueño tengo un sueño de que mis hijos van a jugar con los hijos de los blancos y dice I have a dream y se hizo famoso Free at last Sí Tremendo A mí me parece súper interesante que en realidad Martin Luther King ahí está movilizando desde la fe dice un teólogo desde la imaginación profética esta capacidad de poder pensar el mundo con otros ojos pero incluso acá se nota como el fracaso de esta desconfianza en el cristianismo en la fe y decir no, nosotros necesitamos sociedades secularizadas que no tengan nada que ver con la religión en realidad la gran capacidad que tuvo Lutero la gran capacidad que tuvo Martin Luther King para pensar o para entrever un mundo que fuera diferente surgía de las bases profundas de su fe y me parece que hoy nos encontramos ante una situación o una posibilidad más bien de que podamos hacer efectivamente lo mismo de que nos encontremos con la raíz que nos encontremos con el río profundo de nuestra fe el que hemos intentado domesticar pero que se nos revela todo el tiempo y que desde ese lugar profundo encontremos la capacidad de proveer una respuesta que marque un camino a una sociedad que se parezca un poco más a la justicia un poco más a los ideales del evangelio ahora vas a la universidad Luis y le decís yo creo que la verdad es una persona y es Jesús el profesor que te dice estás loco te despertaste mal tomaste mucho la sociedad no cree en esa verdad y como el cristiano la debe articular qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer para decirle a nuestros compañeros nuestros amigos que están inmersos en eso de la verdad es lo que yo creo y lo que yo decido y lo que yo necesito y lo que yo me merezco depende de qué grupo te estés señalando y vos decís no, no la verdad no, no ni siquiera es un pensamiento ni una idea es una persona creo que nos hemos olvidado los cristianos muchas veces de ese eje transversal de nuestra fe y hemos intentado encapsular a esa persona en una serie de instrucciones como si fueran un manual y creo que la lectura de los evangelios nos siguen desafiando a que de hecho nuestra verdad es una persona y una persona que se conoce caminando Jesús fue un maestro conocido por deambular y los que querían descubrir la verdad en Jesús tenían que andar detrás de sus pasos e ir descubriéndolo a medida que iban caminando si este hipotético profesor de la universidad es alguien realmente posmo creo que diría si puede ser que la verdad sea una persona es una posibilidad para vos puede llegar a ser una persona eso puede ser en algún punto utilizado estratégicamente me parece para no utilizarte claro es como dicho si si vos decís que efectivamente tu verdad y mi verdad son exactamente iguales para mi la verdad es una persona y eso no debería ser juzgado a partir de un prejuicio ilustrado es decir no me uses un argumento de la modernidad si vos decís que todas las opiniones son igualmente válidas es decir no dejes de lado que esto pasa todo el tiempo en los debates no vos por cristiano vos por heredero de esta tradición quedas fuera del debate para si vas a utilizar ese argumento moderno sigamos hablando de la verdad que es una sola si vamos a hablar de que las verdades son múltiples genial juguemos a eso me parece que en ese contexto en el cual efectivamente todo vale o todo se puede está bueno destrabar todos estos prejuicios que han ido quedando de fondo y decirles efectivamente si todos estamos atentos a la posibilidad de que la verdad sea un montón de cosas diferentes juguemos la carta de la experiencia a ver animémonos efectivamente a ver animémonos a probar que es lo que puede agregar esta experiencia y yo creo que como es la promesa del evangelio de Juan el espíritu sopla donde quiere y se puede meter en estas conversaciones y se puede meter también en estos discursos y llamarnos al seguimiento llamar a otros al seguimiento también en estos contextos si me parece re importante que podamos disociar y distinguir déjame que no entendí bien y no es extraño que no entienda bien soy jurásico si a la experiencia o no por lo que dijiste ambas ambas creo que está bueno aprovechar las potencialidades que ofrece la ética postmoderna pero desconfiar también de sus posibilidades si uno mira y esto lo digo como un joven que ha pasado buena parte de su vida en la iglesia creo que muchas de las grandes cosas que nosotros como jóvenes reclamamos en las iglesias en las comunidades de fe tienen que ver con aquellas cosas que los que nos precedieron las dieron por válidas y absolutas y definitivas y lo que suele pasar es que nosotros en nuestro afán de ganar nuestra propia identidad tomamos otras cosas por ciertas válidas y absolutas y van a venir los que vengan después de nosotros y van a tener la misma reacción que nosotros estamos teniendo entonces me parece una opción muy cristiana dudar de lo que damos como cierto dudar de lo que damos como válido como lógico como absoluto como innegable lo que Gramsci dice esta es la hegemonía cuando escuchas que alguien dice dudar está mal no digo un pecado pero es algo que hay que evitar vos que decís y como podes creer si no dudas porque lo cierto es que yo creo que Jesús resucitó no en el mismo sentido en el que creo que ahora tengo mis manos sobre la mesa yo creo que Jesús resucitó sin haberlo visto sin haber estado ahí sin haberlo tocado y nosotros ponemos la confianza en eso que hemos recibido por una tradición de dos mil años y nuestra confianza es profunda y es definitiva y nos marca y nos atraviesa todo bien con eso pero también es cierto que la fe es la confianza en lo que no vemos en lo que esperamos no podemos imponerle esta idea tan moderna de que la verdad puede ser asida y agarrada creo que tenemos que volver a esta idea de la fe como un misterio como un misterio que se revela y la palabra misterio viene del griego de algo que es guardar silencio hay ciertas cosas que no podemos decir y creo que no podemos ser arrogantes como para decir que podemos encapsular a Jesús como podemos encapsular el tamaño que puede llegar a tener esta mesa Jesús creo que se nos sale todo el tiempo muy bien el que tiene oídos oiga entiende la palabra el hombre menosprecia la palabra de Dios dice algunas cosas más los estamos viendo desde Córdoba Villa Rivera en Garte saludos a Seba no sé quién es Seba ¿so vos? no bueno entonces no no me manden saludos del Carlito a esas cosas de mi programa no a la chica que me gusta a toda la gente que me conoce si te imaginás si yo acepto ese mensaje un saludo al profesor parece que los alumnos quieren aprobar un abrazo para los chicos entonces soy Matías Peroglia de cuarto año del colegio San Agustín de Córdoba bueno un abrazo para el Mati que sos profesor de qué profe de lengua y literatura mira vos pero escuchame bien Matías no te va a poner un 10 porque llamaste por teléfono todo el cuarto año de San Agustín dice bueno todos están a estudiar nos vemos el viernes chicos uy 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 van a decir profe que bueno háblenos del programa no no nos vamos a dar clase acá este cuando yo era profesor de matemática los pibes sabían yo tenía una debilidad viste y este y llegaba el lunes y si River había ganado ahí te tiene y yo picaba el palito pisaba el palito a mí me pasa lo mismo cuando me empiezan a hablar de los Beatles cuando me empiezan a hablar de eso estéreo de las películas que se acaban de estrenar ya está me perdí es muy buen programa Lucas ves la repetición de un ciclo de estructura desestructura para otra vez estructura desestructura que interesante la pregunta es de el pastor Juan Pablo Ricardo Otero de Federación Entre Ríos te manda saludos Luis Veonides Bazán de Jesús Pan de Vida que inteligente el muchacho como sabe nos educa dice desde Rosario no nos dice el nombre desde Entre Ríos los vemos hermosos conocer el camino del señor y sigue los mensajes ahí está interesante la pregunta es como hay una estructura reaccionamos y desestructuramos pero al poco tiempo descubrimos que esa destructuración es una nueva estructura con otro perfil otro color totalmente es así creo que la historia funciona mucho como un péndulo y nuestros grandes valores nuestras grandes utopías se vuelven en los fantasmas que quiere abolir la generación que sigue que se van al otro extremo para tener una identidad y después los que siguen quieren volver a acomodar las cosas esto está pasando en las iglesias de golpe a toda una nueva generación los himnos son del pasado y ahora estamos cantando todo el tiempo lo mismo lo mismo hasta que aparezca uno y vuelva para atrás acordate que va a pasar totalmente y de hecho en muchas iglesias pasa que los himnos vuelven pero ahora con una música un poquito más movida pero el concepto está por ahí creo que eso pasa mucho me agarro de algo que dijo Freud Freud dijo cada generación necesita matar a su padre y estamos hablando simbólicamente de la idea de que cada generación para poder tener una identidad propia necesita alejarse de lo que hicieron aquellos que lo precedieron entonces como tenemos identidad diciendo yo no quiero ser como mi papá no quiero ser como mi mamá quiero tener algo propio que se aleje de todo eso el problema es que generalmente esa actitud si es solamente una cuestión de pose y si es solamente una cuestión de forma es muy poco lo que queda y la hojarasca se la come el fuego por eso creo que está bueno no alcanza con decir no quiero ser como esto tengo que tener bien claro lo que quiero ser y por eso me parece que los que decimos Jesús es mi camino está bueno que al mismo tiempo que revisemos la fe que hemos heredado de los que estuvieron antes que nosotros al mismo tiempo no confiemos en lo que nuestra época da por cierto y por definitivo porque no es que lo que ahora está pasando es lo que va a guiar el futuro por el contrario va a pasar el tiempo y probablemente los que vengan dentro de 50 años van a decir este salame que habló un día en el programa de la puerta abierta no entendía nada digamos porque todo el tiempo está ese proceso hiciste algo que está mal mencionar cualquier cosa de comida a esta hora de la noche el salame de un cativo me hiciste te dijiste salame y pensé que cuando vas por la autopista en un cativo hay una parada allí que venden unos sal mira lo que me vine a la mente bueno te perdonamos te perdonamos tenemos un ratito más de programa voy a promocionar otra vez el libro para que usted lo pueda comprar en las librerías cristianas cristianas en general así es cristianismo y posmodernidad de lucas magnin no magnum magnum es una pistola la magnum ahí está los beatles y billy grimm hoy señor martín lutero ahí se lo ve por el medio y algún otro personaje lo importante no es la foto aunque está muy bien hecha lo importante es el contenido del libro estamos le quiero decir estamos explorando solamente los dos primeros capítulos y apenas después hay mucho que tiene que ver con por lo que yo vi en el índice tiene que ver cómo bajamos esto a nuestra realidad como cristianos dentro de la iglesia el tema de los pastores el tema del culto el tema de la administración ¿no es cierto? y es una mirada interesante ahora la aclaro a todos no es la verdad absoluta es la posición lo que escribió Lucas y cualquiera que lea el libro léalo con una actitud crítica totalmente sería un despropósito si no pasara eso exacto hay un videito que hicimos una especie de tráiler del libro del libro vamos a verlo que quizás no sé si lo tiene la producción empujamos el libro ahí está estuve mal y torpemente proceden esos sacerdotes esos pastores que amenazan a los creyentes con culpas o con el infierno en vez de enfocarse en la gracia y el perdón que están disponibles para todos hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor realiza una obra mayor que los religiosos que creen que van al cielo porque asisten a la iglesia todos los domingos o porque son buenos ciudadanos o porque se creen muy santos que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz paz y no hay paz que no están dispuestos a ser autocrítica a perdonar o aceptar que la iglesia está formada por pecadores en proceso hace 500 años un sacerdote valiente se reveló al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg Lutero estaba cansado de que las reglas humanas alejaran a la gente del mensaje de amor y esperanza de Jesús si queremos seguir su ejemplo tenemos que animarnos a salir de la comodidad y las estructuras ya conocidas necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón para que la fe del Mesías de Nazaret siga latiendo entre nosotros de que manera podemos presentar el mensaje de Jesús a una sociedad que ya no cree en absolutos si vamos a seguir llamándonos cristianos necesitamos rebelarnos contra el sistema de este mundo que tantas veces se cuela en nuestra fe es necesario hacer la rebelión de los santos una genialidad ¿quién lo hizo eso? se nos ocurrió y lo hicimos con Pablo en Mendoza muy bien un gran cineasta está muy bien hecho estuve en Wittenberg en Wittenberg y saqué fotos en el lugar donde está la puerta por supuesto era una puerta de madera y después de 500 años ahora hay una de cobre creo que es y la gente va y la mira y ahí empezó el camino ese cuando lo vi desde la casa de él a esa puerta y serían unas hoy serían 6, 7 cuadras aunque él no predicaba allí predicaba en una que le quedaba tres cuadras de la casa pero muy bueno el paralelismo que haces de esas 95 tesis y lo que hoy tenemos que hacer porque Lutero reaccionó particularmente el tema de las indulgencias pero hoy hay que sentarse y revisar todo lo que estamos haciendo y preguntarnos ¿esto es bíblico? ¿lo hacemos porque está bien porque nos gusta o porque es necesario y es un mandamiento? bueno dice Tillich un teólogo que de alguna forma es necesario apropiarse de lo que él llama el principio protestante el principio protestante es eso sacudir el árbol sacudir el árbol y que lo que está de más se caiga la iglesia siempre debe vivir en una constante reforma ese es un principio que tuvieron los reformadores y esta actitud protestante creo que también tiene que marcar la forma en la que nuestra generación aborde la cuestión de la fe algo que sí me preocupa y es como un tema que me atraviesa profundamente tiene que ver con el hecho de que nos lavemos la cara que le saquemos el polvo y la mugre que se le ha ido amontonando la fe pero que en el camino no terminemos tirando al bebé junto con el agua sucia que no perdamos que no dejemos pasar aquellas cosas a las cuales nos tenemos que aferrar porque son son el ancla y porque son la el pedazo de madera que flota y que nos va a hacer sobrevivir al temporal ¿cuáles son esas cosas? hay que leer el libro para entender creo que algunas de esas cosas tienen que ver con yo diría la palabra de Dios encontrar por ejemplo en la palabra no solamente una serie de elementos que nos permiten organizarnos sino también un espejo que nos confronta con nosotros mismos creo que corremos el riesgo en mi generación de quitarle a la palabra el poder profético que tiene la sabiduría profética que existe en las escrituras porque nos confiamos mucho en que nosotros ya sabemos todo porque somos hijos de wikipedia y le quitamos a las escrituras ese poder profético que tiene para confrontarnos y para ponernos ante nosotros mismos y para mostrarnos de si sos alguien que necesita de la gracia en nuestra época de hiperinformación creo que corremos ese peligro creo que las escrituras tienen que ser una de esas anclas creo que la persona de Jesús tiene que ser una de esas anclas y es muy interesante porque en el fondo en el fondo cada generación tiene creo yo que volver a redescubrir y a actualizar las mismas verdades que los primeros cristianos dijeron en el Kerikman volver a descubrir esa fe latente de los primeros cristianos en un contexto que cambió en una sociedad más compleja quizás pero volver a abrazar esas verdades no simplemente porque hay que hacerlo no simplemente porque nos lo dicen sino porque efectivamente nos encontramos con la verdad y la verdad nos hizo libres bueno hermoso dice de Pablo Nogués también alguien nos saluda bendiciones a Lucas Alfredo Río Gallego ¿cómo revelarnos hoy? pregunta Walter de Rosario interesante ¿no? una de las cosas que a mí me preocupa es ver en la juventud mucho conformismo estoy hablando de la juventud cristiana mucho conformismo me junté alguna vez con los pastores viejos como yo y decía ¿no será que le estamos haciendo demasiado fácil la vida? y entonces ¿para qué van a cambiar si la están pasando bomba? una de las cosas que me movilizó a mí fue la oposición que al principio no la entendía y que al principio me dolía pero después le doy gracias a Dios porque sacó de mí esa energía que había que tenía la tendencia a acomodarse a hacer la plancha y quizás tengamos que le digo a todos los pastores ¿por qué no hacemos una persecución de los jóvenes? iniciamos una persecución a todos los jóvenes para que se rebelen viejos terminemos terminemos con la vida del cristiano cómoda disfrutar de los cultos y después nada no producir nada necesitamos gente que se revele no digo contra la autoridad pastoral que se revele contra la realidad que estamos viviendo y haga cosas por suerte por suerte perdón por gracias por gracias gracias a Dios hay mucha juventud que se anima a pensar como vos Lucas que se anima a escribir un libro posiblemente hay algunos capítulos que te van a pegar y me encantaría que lo hicieran ya empezó a pasar así que estamos bien yo no te pegué casi porque no lo leí te caí muy bien capaz cuando te metes con los pastores ojo que el gremio se llama el capítulo pastorcentrismo mirá que se pudre todo mirá porque yo estoy toda la noche acá mañana empiezo este que vino ayer en realidad no entendió nada me lo pusieron en el programa yo no quería que viniera gracias por venir te volviste a Córdoba si nos estamos volviendo mañana a la noche con Almendra mi esposa que es una masa y con la cual hacemos todos juntos esto que estabas diciendo me hizo acordar de un libro que cuando lo leí me marcó profundamente que es el precio de la gracia o el costo del discipulado de Bonhoeffer en el cual él dice en nuestro ánimo de que todo el mundo accediera a la gracia hemos malbaratado su precio y lo hemos entregado hemos tirado las perlas a los cerdos y en realidad dice él lo que debería ser todo un camino que nos lleva a desembocar en la gracia no regalamos la gracia al principio y donde está el camino creo que eso sigue siendo hasta el día de hoy una cachetada para todos nosotros ahí tocaste al Dietrich Bonhoeffer que pena se murió 15 días antes de que termina la segunda guerra mundial en un campo de concentración Eric Metaxas ha escrito un libro maravilloso sobre él gracias Lucas muchas gracias a todos los que vinieron espero que este programa lo perturbe lo haga pensar porque si mañana alguien llama por teléfono y dice me dormí con tu programa es como una puñalada el corazón yo hago este programa para que usted se vaya perturbado creo que lo logramos nos encontramos mañana gracias a todos gracias a todos a todos nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.